Al reconocer que fotografiar arquitectura solo es un pretexto para tomar imágenes, Cristina Kahlo comparte con el público su trabajo realizado a lo largo de 21 años en la exposición Lo concreto, fotografía arquitectónica y abstracta. Pienso que exhibir arquitectura o imágenes relativas a la arquitectura, que más bien describiría yo como imágenes que tienen, es la arquitectura dialogando con la luz de una forma selectiva, porque bueno, pues el ojo es selectivo, no estoy documentando el espacio arquitectónico, sino como robándome fragmentos de momentos que me interesa documentar. Y tener la exposición con estas imágenes en este espacio le da como un doble sentido, porque la arquitectura tiene un carácter sinestésico, o sea, necesitamos como sumergirnos en el espacio arquitectónico, vivirlo, caminarlo, observarlo, para que la arquitectura tenga sentido, ¿no? Como decía Tadao Ando, son las personas que visitan los espacios arquitectónicos quienes le dan vida. Al respecto, la sobrina nieta de Frida Kahlo dijo que la arquitectura ha sido una constante y una pasión en su carrera. Por ello, dedicó la muestra a tres personas. En este caso me pareció importante dedicar la exposición a mi padre, Antonio Kahlo, que es de quien aprendí o con quien tuve mi primer encuentro con la fotografía. En segundo lugar, la exposición está dedicada al arquitecto Javier Septién, quien además conoció muy bien a Juan O'Gorman, por cierto. Y, bueno, fue de él que desde niña tuve como en esta constante convivencia en su casa, pues de ahí surgió mi fascinación por la geometría. Y el tercer personaje a quien dedico esta exposición, pues es justamente al arquitecto Juan O'Gorman, a quien debemos estos maravillosos espacios donde se presenta la exhibición. La exposición, lo concreto, fotografía arquitectónica y abstracta, está conformada por 89 piezas y dividida en cinco núcleos. La muestra será inaugurada el próximo jueves 27 en el Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo. Notimex.